Para mí es abrir un mundo al cual está desconocida o aislada de esto. El poder tocar y sentir qué es lo que se refleja en un mural, para mí fue emocionante. El poder tocar y sentir qué es lo que se refleja en un mural. El poder tocar y sentir qué es lo que se refleja en un mural. El poder tocar y sentir qué es lo que se refleja en un mural. El poder tocar y sentir qué es lo que se refleja en un mural. El poder tocar y sentir qué es lo que se refleja en un mural.